Aquí lo que se pueda hoy acordar con esos porcentajes, sin ninguna duda, que la proyección al final del año calendario va a tener variables que puedan ser superiores al 45. Y lo que repito, si hay posibilidad de que tenga cualquiera de los pagos dentro del mes de noviembre para que ingrese al aguinaldo del mes de diciembre, sería lo acorde a esto del planteo político, porque queremos saber si es un elogán de campaña o es una decisión política de que el salario le gana la inflación según se plantea de nación en la provincia. ¿Cuándo tiene que responder el gesto de los gremios que se reunió ayer con la autoridad del gobierno? Esta tarde, por las 18 horas, tenemos reunión, repito, con el Ministro de Trabajo a la intersindical docente. Bueno, pero esto no significa que tengan una respuesta, porque esos son los que convocan, no es que ustedes van. Exactamente, la respuesta, sin ninguna duda, vamos a seguir insistiendo que la den las bases, en el caso de nivel docente. Tenemos solamente el planteo o el mandato del 15%. Si llega a ser menor, pero si llega a ser una oferta que tenga que ver, repito, con que se ingrese el aguinaldo para diciembre, es muy posible que ahí podamos estar de acuerdo en lo que sea en 45% más cerca de esta fecha que la de fin de año. ¿Qué va a pasar si no existe esto? Sin ninguna duda que se va a plantear una situación de conflicto, a lo cual ya estaríamos planteándolo en forma gremial a estos que se toman medidas de fuerza para seguir adelante con lo que pretende el gremialismo, el gremialismo docente. ¿Esto ya se ha hablado con la mamá gremial? No, vamos a esperar la reunión de hoy para ver cuál es la final en números, para saber si esto se va a transformar o no en una discusión de negociación gremial, en el buen sentido de la palabra, o en un conflicto gremial que tenga que ver con medidas de fuerza. Gracias. 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 Gracias.